Música El estar en Almería, el estar en el hospital de Torre Cárdenas. El que mi primera visita a Almería sea en algo tan positivo como, algo tan necesario para este hospital, algo tan necesario para los magníficos neurocirujanos pediátricos, los neurocirujanos que tenemos en este hospital, que era algo innovador, la técnica. La efectividad se consigue muchas veces con el conocimiento y la técnica. Nos faltaba un endoscopio intracranial, un ventriculoscopio, el mismo nombre, el mismo. Pero con unas indicaciones muy precisas. Hasta ahora estábamos derivando alrededor de unos 150 pacientes a otros hospitales fuera de lo que es Almería, principalmente Granada, Málaga. Con el trastorno que supone esa derivación para la familia y para todos. Pero sobre todo, con un tema importante, si tenemos aquí las personas perfectamente cualificadas, y lo único que nos faltaba era un aparataje específico para esas operaciones, sobre todo focalizar en gran parte a niños, el tema era conseguirlo. Y era voluntad y fue voluntad de este gobierno, en el poquito tiempo que llevamos, intentar traernos ese aparato que por fin es una realidad que lo tenemos aquí, que nos va a solventar muchísimos problemas, sobre todo, como he dicho, en niños, a través de tumores, tumores en hipófisis, que son quizás la tumoración más frecuente que hay intracranial. Problemas de derivación, cuando hay hipertensión intracranial, proceso de líquido, se va a solventar perfectamente con este mismo aparato. Incluso para operación a nivel de columna, columna alta a nivel de las vertebrales, las vértebras cervicales, y también a nivel de columna baja, cuando hay que actuar en el canal del Raquis. Es un aparato que nos va a servir, que era necesario, que existía y existe en el resto de las provincias, y que había un agravio comparativo importante con Almería en ese tema. Ya está aquí. Lo que quiero es que solvente el máximo de problemas posibles y que el beneficio, como lo va a ser, redunde de forma muy positiva en la salud de todos los almerienses. Aparte, el estar en Torre Cárdenas, el buque insignia de la sanidad de Almería, mi primera visita tenía que ser aquí. Ver también lo que es la ampliación, toda la parte del materno, que como veis está ya casi en fase en el 85% de lo que es construcción. La entrega de la obra del materno está planificada para finales de este semestre. Sin embargo, desde la consejería ya hemos puesto en marcha la licitación del equipamiento. El equipamiento de un hospital es muy complicado, tiene un coste muy importante, pero esta vez no vamos ni siquiera a esperar a que termine la obra, sino directamente ya estamos trabajando en el equipamiento para que la distancia que haya desde que empiece a funcionar hasta que entreguen el finiquito, el finalizado de obra, sea lo más corta posible. Esperemos que vengamos de aquí, ya no mucho, a inaugurar también toda la parte del materno de Torre Cárdenas. Iremos también ahora a algún que otro hospital más, iremos a Poniente, iremos a Roqueta, iremos a otro sitio donde también hay otra problemática desde el punto de vista sanitario, pero siempre intentando llevar esperanzas y llevar realidades. Lo que no vamos a vender humo, jamás lo hemos hecho ni lo haremos. Vamos a tiro hecho de ahí, el hecho de que hayamos puesto en marcha unos equipos de trabajo dentro de todas las provincias para ver la necesidad real de cada una de las infraestructuras sanitarias que vamos a poner en marcha en Almería y en cada una de las provincias. Queremos ser muy realistas, sabemos que los presupuestos son finitos, pero queremos ser muy eficientes a la hora de gestionarlos y eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que el máximo de eficiencias lo hemos tenido hoy mismo con el endoscopio, con el ventriculoscopio que hemos puesto, que empezará a funcionar, según me han dicho los neurocirujanos, para esta misma semana tienen ya los primeros pacientes programados. Equipar una parte tan importante como el materno, con todos los metros que tiene, todas las consultas, medios diagnósticos y todo eso, tienen que ser los técnicos. Entonces los técnicos están ya trabajando en las necesidades del materno de cara a una cuantificación desde el punto de vista económico para implementarlo a la mayor brevedad posible. También me gustaría preguntar por el plan de choque, que en principio empieza el 1 de abril a aplicarse en los tres hospitales que tenemos en la provincia. ¿Y se puede concretar alguna medida? Y se va a aplicar ya, esperemos, y según me ha dicho el director general de planificación, Diego Vargas, va a ser una realidad aquí en muy poquitos días. Mira, en Almería tenemos 72.000 pacientes ahora mismo en lista de espera, pero en lista de espera quirúrgica tenemos 3.100 que llevan más de un año esperando, y que están fuera de decreto de 180 días. Eso es prioritario. Yo no puedo dejar a los pacientes un año pendiente de que les suene el teléfono para ver si me llaman para quitarle un problema grande o bien de ceguera como consecuencia de catarata, o un tema de prótesis de cadera, de rodilla, o obesidad mórbida. Yo no puedo, no podemos. Es que va en contra de nuestra ética como profesionales y nuestra ética como políticos. Hay que solucionar el problema. Ahí está el plan de choque. El plan de choque hemos conseguido que el gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Moreno haya apostado de forma clara y contundente con este plan de choque. Hemos hecho el diagnóstico de las zonas donde son de mayor impacto, entre ellas Almería, Granada, Almería, Huelva, son los tres sitios donde tenemos, se nos acumula en el máximo de hospitales con mayor porcentaje de personas esperando una intervención quirúrgica. Luego es donde vamos a actuar de forma preferente. Aquí, en Torrecárdenas, yo calculo que en 10 días o 15 días estará ya perfectamente. El 1 de abril empezaremos. El 1 de abril empezaremos ya con el plan de choque. Empezaremos a llamar a esas personas que llevan un año esperando que suene el teléfono. Yo quiero que suenen todos esos teléfonos a la mayor brevedad posible. ¿Se tiene también una planificación ya prevista? El hospital de Roqueta, luego estaremos, luego iremos a Roqueta. Hay que cambiar el tipo de… lleva tanto tiempo en el tiempo que ya ahora sí vamos a apostar de una forma clara hacia ese hospital. Vamos a empezar licitación. Hay que hacer unos cambios, adecuarlo a la nueva normativa con el tema de licitación. Y yo espero que punto de partida… ¿El concurso público ya está licitado? Ya está licitando, pero ha sido hace cuánto, hace nada, una semana, llevamos un mes y pico y el hospital de Roqueta ya está en licitación de concurso público. Con eso dice la importancia que le damos nosotros a ese hospital teniendo en cuenta una población de más de 100.000 habitantes, que es la zona de Roqueta y los pueblos de alrededor, en la cual hay un déficit importante de infraestructura sanitaria. En el plan de Poniente se está haciendo un plan de reestructuración funcional del mismo, porque el hospital de Roqueta lo que viene a complementar es lo que es el hospital de Poniente. Roqueta es una población de 100.000 habitantes, que en verano va a 250.000 habitantes. Y ese nuevo hospital de Roqueta va a suponer una descongestión muy importante de lo que es la zona del hospital de Poniente. Y ahí vamos a hacer una reestructuración funcional entre Poniente y Roqueta, para hacer más eficiente todo lo que es la infraestructura y trasladar ciertas cosas de un sitio a otro para hacer los circuitos más apropiados. Entonces, se está trabajando en un proyecto funcional muy importante. Y esta infraestructura del hospital de Poniente viene a dar respuesta a esa necesidad que ha trasladado el consejero. El presupuesto que se anunció fue de 25.500.000, el cálculo que habíamos hecho. Pero tener en cuenta que lo primero es, básico, 100% toda nuestra red hospitalaria, 100% todos nuestros quirófanos, 100% nuestro personal. Con mañana, tarde, sábados, queremos poner los sábados como día de operatoria. Ocupación de camas posquirúrgicas al máximo. Equipos volantes formados por personal de diferentes hospitales, pero que vayan a otros sitios, sobre todo hospitales comarcales, donde tenemos menos utilización de quirófanos, menos listas de espera y más camas libres, intentar solventar el problema de los almerienses en otros hospitales como son comarcales. Todo eso es funcionamiento. Y si no llegamos al 100% de la población, entonces empezaremos a implementarlo con lo que son concesiones, externalizaciones hacia otros hospitales a nivel privado. Igual que está haciendo en el plan de choque. El plan de choque del gobierno anterior fueron 155 millones de euros. Es decir, hacia externalizaciones, hacia concesiones. Nosotros lo hablamos, pero siempre que pongamos al 100% todo nuestro funcionamiento. Porque la misión nuestra es solventar el problema de los pacientes. Yo quiero decir, son pacientes que llevan más de un año esperando.